No aparece, no aparece ahí, sí, sí aparece ahí, para atrás, para atrás Sí, aparece ahí, aparece ahí, donde estaban ellos No hay daño que hay ¿Y ese teléfono? Dame SP algo, cuando puedas Ahí está, ahí está SP cuando puedas, salva Eso No le pegó nada, yo tengo el daño, creo, yo no le pegó nada Ya está puesta, le ves Yo tengo el daño Que no me maten, que patea Rizu, patea, patea, patea Bolo, tengo el daño, tengo el daño, tengo el daño, se jodieron ellos, tengo el daño Vale Creo que tengo el daño, porque yo no vi que le pegaran nada Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, patea, patea, patea A ver si le pego A ver, a ver, te creo ¿Están viciando? ¿Están viciando? Yo estoy viciando, estoy viciando Ya Bien, bien Buenísima Buenísimo 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 Buenísimo